Esta es la vieja escuela, la recepción antigua donde ponían llaves, era el recepcionista. Aquí todo se almacenaba, llaves, recados, mensajes, cartas para los clientes. Ellos entraban y veían todas esas llaves ahí colgando. La era digital inicia desde que reservas con tu celular, llegas a la recepción, te registras. Con un solo clic te dan una llave, te la actualizan, aquí abres tu habitación. Bienvenidos a la nueva era. Bienvenidos a la nueva era.